Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexy y ya estamos de vuelta en The Bubble Challenge Y vamos a quitar la cámara cinematográfica que me da mucho mareo Y vamos a ver como van nuestros protagonistas Como podéis ver Empezáis a necesitar ir al baño Vete al baño, baño, baño Me vais a perdonar, estoy un poco resfriado así que si me notáis un poco la voz rara o que moqueo un poco Perdonadme Bueno, como podéis observar fuera de cámara hemos conseguido 23.000 sin leones No está nada mal Y hoy dijimos que íbamos a crecer a... ¿Quién íbamos a crecer? A Eric, ¿no? Exactamente, íbamos a crecer a Eric No entiendo qué pasó No lo entiendo, pero bueno Vamos a crecer a Eric, pero tenemos un pequeño problema Para hacer una tarta necesitamos un... ¿de este? Un horno Y no tenemos horno Así que no podemos hacerlo No podemos crecer Tampoco sé... ¿Cuándo es el cumpleaños de Eric? Bueno, no hay por ningún lado cuando es el cumpleaños de Eric Así que lo que se me ha ocurrido es... Comprar una tarta Penalizarme Comprar una tarta, sí Penalizarme por haber usado... El truco de comprar la tarta Y listo Porque si no, no podemos crecer a Eric Vamos a todo esto a bañar a Eric Deja de regar plantas Ahora mismo no necesito que regues plantas Necesito que bañes... En bañar a Eric Que se ha cagado encima para ver Lucifer también Ah, no, para Este es Eric Lucifer también se ha cagado, entonces No tienen remedio No tienen remedio Bueno, voy a traer la tarta Mientras ellos bañan a esas cosas A estos niños y todas esas cosas Vale, ya tenemos aquí el pastel Es un pastel de miel Vamos a cambiar el pañal sucio Y como podéis ver Los sims siguen haciéndolo Que les da la gana Come cosas Anda, adelante el suelo Sonia, ¿dónde va? Meter a Eric en la piscina No metas a Eric en la piscina No lo entiendo No lo entiendo Vale, Eric tiene hambre, ¿no? Lucifer es el que tiene hambre Y está comiendo cosas del suelo Vale Come manzanas Que no sé por qué están las cosas De esas en el suelo Vale, ahora baña Baña a Lucifer Muy bien Vamos a limpiar aquí un poquito todo Daniel también tiene hambre Pero... Daniel no, Dan, perdón Ven a cambiarle el atuendo a este Vamos a decir dar comida, ¿no? Más opciones Cuidado de infante Crianza de hijo No lo sé ¿Cómo le cambio el pañal? Qué asqueroso Niño ¿Cómo cambio el pañal de los sim? Aquí, cambio el pañal Ya lo he encontrado Vale, vale Me ha costado un poco Un pequeño guarrete Vas a crecer Y después de crecer Nuestros queridísimos sim Se van a poner a vender cosas Pobre niño Me da pena Asco Me da de todo ¿Pero está aquí? Muy bien Ahora bañale Bañar a Eric Y Sonia que está muerta de hambre Estás muerta de hambre Lógicamente Estáis todos muertos de hambre Te vas a poner a hacer Eh... Superventas Ven Te vas a poner a hacer Superventas Y en cuanto hagas Superventa Y... Eddie Este... ¿Eh? Me juego yo Ay, que Sonia también Necesita un baño Si es que no Si es que no No puedo realizar Superventa No puedo hacer nada Fertilizar Pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Por suerte No vendimos Esto ¿Qué lo va a usar Sonia ahora después Para dar Dar Darse Una ducha Así Bien, para que todo esté Como debería de estar Porque si no Pues, como que Vamos mal la cosa Si no se duchan No se bañan Por cierto ¿Dónde está el otro menullo? Haciendo el tropicio Y tú estás bañándote Bien Sonia está fertilizando Eso Bien Y necesita Una ducha Y come Necesita comer Pero para eso Está la tarta aquí Esta tartita Yo quiero Tarta Me apetece Tarta Dan Yo te mato De verdad Te mato Ponte a hacer Superventa No Muy mal Dan malo Dan muy malo Y ya está la niña Llorando Ya está la niña Llorando ¿Por qué? Porque le da la gana Esta niña Me va a llevar Por la calle De la amargura Eh, vamos a Rasear Competición De la zona Y Superventa Por todos lados Sonia Vengan a cuidar De la chiquilla Que está llorando Averiguar Qué pasa Estos están aquí A diestro y siniestro Haciendo lo que les da la gana Me van a volver Loco Esto sí Me vuelve loco Esto sí Me vuelve loco Pero por suerte Vamos a tener Ya un Un niño Que nos va a ayudar Con las tareas Del hogar Bueno En realidad No nos puede ayudar Con las tareas Del hogar Pero Superventa Ahí también Pero por lo menos Está ahí Ya está Mi niño Ya está Limpia No limpia Directamente No merece la pena Que limpia Vale Está aquí Vendiendo 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 Superventa Eh Superventa ¿Cómo vas Dan? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Me alegro que vayas bien Florecita Deberíamos de guardar Alguna planta Pero ya está llorando Ahora ¿Por qué? Averigua ¿Qué le pasa? Cámbiale paña Yo qué sé Dale de comer Dale biberón De verdad No tienen remedio Estos sí Me van a matar Realiza Superventa Por ahí Rocia Con pesticida Zona Eres tú El que tiene que estar Haciendo Superventa Uh Son Cerezo Es cierto Teníamos Cerezo Se me había olvidado Tú vas a rociar Pesticida ¿Dónde está lo de rociar Pesticida? Ahí Tú sigue con Las Superventas Que necesitamos Superventa Sí me gustan Superventa por ahí Superventa por allá Perfecto Voy a quitar también Estos yerbajos Y ella simplemente Se está encargando Del pesticida ¿No? Exactamente Ella se está encargando Del pesticida Apesto Tú ¿Vas bien? ¿Vas bien? Perfecto Pues ahora En cuanto Sonia termine Vamos a traer A todos los niños aquí Uy Uy que tú estás haciendo caca Ay mi Lucifer Qué bueno que es Tú ven pa'cá también Y tú También vienes pa'cá Que necesitamos celebrar el cumpleaños Y tú Cuando termines Vienes pa'cá Ya está esto No es perfecto Vamos a coger a Daniel Vamos a coger a Eric Ayuda con las velas A Dan Ayúdame con las velas Papá Vamos a ver Cómo sopla Eric la tarta Bien pacado niño Vale Eric ha crecido Vegetariano Por haber crecido Con vegetal Tío Qué guapo Qué guapetón El chaval Hola Eric Bueno pues ya podéis Comer Puedes comer ya Hasta tú Pues sale la horina Solo Y después viene Y coge Un trozo de tarta Aprovecha Aprovecha Que me ha costado Mucho la tarta Mucho Ponte limpia cosa Vale pues ya Eric ha crecido Hemos avanzado un poco Con la cosa Eso es muy bueno Vamos a ver Qué rasgos tiene Nuestro Eric Vale está bien Y vemos Y vemos qué puede hacer Con los niños Con los niños Nada Y con los Cosas estas Menos todavía Pues bueno Cuando no se le puede hacer nada No se puede hacer nada Tú sigas ahí metido Bueno Qué se le va a hacer Vale Dan Necesita Simétrica Vamos a hacer Un podo de poda simétrica Está Está Yo estoy resfriado Dan está Aburrido Por desgracia Eric No va a poder Ir al Colegio Es bueno Va a ponerse A limpiar Las cosas Que ha ensuciado Cuando era infante A una pena Muy grande Pero Esto ayuda Con la diversión Esto no ayuda Para nada Con la diversión Pero para nada De nada De nada Vale Tú sigues Metido en el orinal Y esta muchacha También necesita diversión Así que vamos a ponerla A A aplicar tratamiento Antiácaro Aunque nos quite Puntos Pero necesitamos Que las abejitas Que están invernando Sean felices Por favor No le piquéis Quedaros a tontas No le piquéis Así me gusta Que seáis buenas Así que Hay para abajo Claro Las que se mueren Por el invierno Se quedan Se mueren Tiene sentido Vamos a estrechar Las o con las abejas A ver si estando Va a hacer deberes Va a hacer deberes Aunque no puede Va a hacer los deberes Y Sonia va a ayudar Con los deberes A A Eric Crianza de hijo Incitar No Poligar tampoco Contar secretos Aquí Ayudar con los deberes Ya que Sonia Es una genia Y necesita También un poco De interacción Intelectual La han picado ¿Verdad? Vale Eric Está aquí Lucifer Está ahí Mira que Monita Mi niño ¿Qué tiene Sueño? Así que vamos A mandarlo a la cama Mientras cama Lucifer ¿Estás ayudando Con lo que veré A Eric Muy bien Porque por desgracia No va a poder Ir al colegio Así que tú Vas a tener que Enseñarle Todo lo que sabe Tú Enciende esto Y papá Ya se está Aquí Bueno gente Youtube Lo vamos a dejar Por aquí Creo que El próximo episodio Va a ser el último Porque Tendríamos Tenemos 26.085 Sin leones Y el reto Consistía En que sea 35 Así que Fuera de cámara Haré Un machinima Mostrando lo que pasó Con esta familia Después De que Se cumpliera El reto Así que Gente de Youtube Si ha gustado el vídeo Dale like Comentarlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y hasta el próximo vídeo All now Adiós